¿Alguna vez te pasó que después de todo el esfuerzo, tiempo y dinero que invertiste en una campaña de papa, los resultados no terminaron siendo los que vos esperabas? Si alguna vez te pasó esto, créeme que te entiendo y probablemente sea el momento de prestar más atención al proceso de elección de tu lote. Es por eso que con el equipo de agroservicios del sudeste armamos este vídeo con la idea de ayudarte en ese proceso. La elección del lote en el que vamos a plantar es una de las primeras y más importantes decisiones que vamos a tomar a la hora de planificar todo el proceso productivo. ¿Y por qué? Porque esta decisión va a repercutir directamente en el rendimiento y la calidad de la producción. Lo primero que vamos a hacer va a ser recolectar información acerca de la historia del lote. ¿Y para qué? 1. Para prevenir el desarrollo de enfermedades. 2. Para prevenir el ataque de plagas. 3. Para informarnos sobre la presencia de malezas y con esto planificar estrategias de control. 4. Para evitar posibles efectos fitotóxicos por parte de los herbicidas utilizados en los cultivos anteriores. Y 5. Para conocer la influencia de los cultivos antecesores en la disponibilidad de nutrientes para nuestro cultivo. Para prevenir el desarrollo de enfermedades nos conviene elegir lotes descansados con por lo menos 4 a 5 años libres de papa. Ya que de lo contrario vamos a aumentar el riesgo de incidencia de enfermedades como la sarna común causada por estreptomises escabies. Marchitamiento bacteriano o pie negro causado por bacterias del género erguiña. También enfermedades causadas por hongos del género fusarium que causa el marchitamiento y punta seca. Risotonia solani que causa la risotognasis. Verticillum que causa el marchitamiento por verticillum. Esta última enfermedad también es compartida con el girasol y la alfalca. Una estrategia de escape a esta enfermedad sería el uso de lotes con rotaciones de cultivos que no sean hospederos como cereales de invierno, maíz o pasturas. El hecho de conocer la historia del lote también nos puede ayudar a prevenir el ataque de plagas y más precisamente de insectos de suelo como gusanos blancos, gusanos alambre y colaspis. Vamos a prestar especial atención a los lotes provenientes de siembra directa ya que al no ser trabajados las larvas dejan de estar expuestas al control por parte de diferentes especies de aves. Otro factor por considerar es la presencia de nematodos en el lote. Vamos a prestar especial atención a los lotes con textura arenosa ya que ésta favorece su desarrollo. También hay que tener en cuenta los años libres de papa u otros cultivos hortícolas como la zanahoria, el tomate, el pimiento, la cebolla, el espárrago y el zapallo entre otros. Además si tenemos la sospecha de que en la historia del lote se utilizó semilla de papa proveniente de una zona infectada, lo conveniente es tomar muestras de suelo y realizar un análisis para estimar los potenciales riesgos. Como dijimos anteriormente debemos prestar especial atención a la presencia de malezas perennes de difícil control como es el caso del cebollín. Para esto podemos preguntar a los dueños de los campos, los encargados o personas que hayan trabajado los años anteriores sobre la presencia de manchones de esta maleza u otras malezas. También debemos averiguar el manejo que se le dio a las malezas en los cultivos anteriores, ya que esto influye directamente en el banco de semillas presente en el lote. Dentro de las especies anuales de difícil control en el cultivo de papa podemos citar el lecherón, abrojo chico, tomatillo, revientacaballos y enredadera anual entre otras. En este sentido los lotes provenientes de soja son buenos antecesores ya que suelen recibirse limpios de malezas. Ahora vamos a hablar de otro aspecto al que le tenemos que prestar especial atención, que es el uso de herbicidas residuales en los cultivos anteriores, para así evitar efectos fitotóxicos en nuestro cultivo. Los principios activos pertenecientes a las imidas olinonas, sulfonilureas y triacinas, entre otros, poseen determinados tiempos de restricción para el cultivo de papa. En este aspecto si tenemos alguna duda nos conviene hacer un análisis de suelo para evaluar la presencia de residuos de herbicidas. El historial de cultivos previos y especialmente el último cultivo sembrado va a influir en la disponibilidad de nutrientes. El nitrógeno residual que queda en el suelo luego del cultivo de cereales de invierno o de pasturas suele ser superior al que queda luego de sembrar una soja o un maíz. En el caso de un lote proveniente de maíz, la degradación de sus residuos requieren del uso del nitrógeno residual presente en el suelo, lo que le va a quitar disponibilidad para nuestro cultivo. Esto lo podemos solucionar con aplicaciones al voleo durante la preparación del lote. Actualmente existen herramientas de agricultura de precisión que nos pueden ayudar a los asesores y a los productores a elegir lotes de calidad. El análisis de imágenes satelitales históricas nos permiten tener información sobre el historial de lo acontecido en los lotes que vamos a elegir. Estas herramientas nos permiten obtener mapas de riesgo hídrico, riesgo de heladas e identificar zonas de alta, media y baja productividad. Para resumir esta primera parte del vídeo vamos a recordar las siete acciones que nos conviene realizar en función de toda la información de la historia del lote que fuimos recabando. Uno, elegir lotes con cuatro a cinco años libres de papa. Dos, estimar las poblaciones de insectos de suelo. Tres, en caso de sospecha, realizar un análisis de nemátodos. Cuatro, preguntar sobre la presencia de cebollín y el manejo de malezas en los cultivos anteriores. Cinco, realizar un análisis de residuos de herbicidas. Seis, aportar nitrógeno de forma temprana en los rastrojos de maíz. Siete, ayudarnos con herramientas de agricultura de precisión. En la segunda parte de este vídeo vamos a ver otras observaciones y otros mostreos que nos van a ayudar a ver si efectivamente nos conviene elegir el lote. No te olvides de suscribirte acá abajo y nos vemos en el próximo vídeo.